Hemos instalado por orden expresa del intendente para darle más jerarquía a lo que es la zona de la costanera. Si bien lo venimos haciendo ya hace tres años, pero ahora hemos incrementado más baterías de baño. Las baterías consisten en baño de hombre y mujer. Tenemos en diferentes paradores como el barrio Santana, Paseo Juan Pablo que está entre el Cristo y el Gaucho sería. Después en frente del balneario municipal también estamos ubicando sobre la costanera nueva dos baterías. Ya están ubicados sobre la costanera nueva que trasciende desde el anfiteatro hasta Epidio González, todo costeando el río. Y a su vez tenemos en el Mariano Moreno y en el Arenero Municipal. Estos baños son de uso exclusivo de los que asistan y gratuitos, ¿verdad? Sí, son gratuitos y de uso exclusivo de la gente que está normalmente habitando el lugar y de aquellos que están de paso, por supuesto. A esos baños hay que agregarle los fijos que están, que están en el parador del escamping, también en la Baja de Entre Ríos, me olvidé de decir que ahí pusimos también una batería de baños químicos. Y lo que están en el Polideportivo Municipal y en la Plaza de Juegos Integradores que están de Juegos de Niños, también en la Baja de Entre Ríos. Y en la Baja de Entre Ríos, ahí hay baños puros y exclusivamente para niños. Respecto a esto, por ejemplo, en la Baja de Entre Ríos, aparte de los baños químicos, hay otro baño disponible, pero tiene un costo. ¿Esto es de la Municipalidad o no? No, no es de la Municipalidad. Los baños químicos están puros y exclusivamente, son todos gratuitos, no hay ningún cobro ni nada por el estilo. Solamente se ha puesto para dar un mejor servicio a todo aquel que utilice la costanera.